Tiene la palabra el diputado Petri. Gracias, señor Presidente. Mire, señor Presidente, hace exactamente dos años, el 19 de diciembre del 2017, este Congreso sancionó una reforma previsional que modificaba la fórmula para el cálculo de las jubilaciones, tomando como base los incrementos salariales y la inflación. Lo hacíamos en un Congreso sitiado, con manifestaciones violentas fuera de este recinto, pero que también se hicieron propias dentro de este recinto, en donde se impidió sesionar con quórum reglamentario en una bochornosa sesión que quedará en la historia parlamentaria de este país. En aquel entonces, los que ahora son oficialismo, decían que éramos inmorales y que le estábamos metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados. Pues esa reforma, después de dos años, supuso un incremento del haber jubilatorio de más del 78% de haberse aplicado, señor Presidente, la vieja fórmula que regía desde el 2015, ese incremento hubiese sido del 68%. Quiere decir que con nuestra fórmula, los jubilados ganaron un 10% más respecto de lo que proponía la fórmula jubilatoria que ustedes votaron en el 2015. Y nos trataron de inmorales, y ahora sin siquiera ponerse colorados, proponen un congelamiento de los haberes jubilatorios, retrotrayéndonos incluso a épocas anteriores al 2015. En donde no se decidía por ley los ajustes previsionales, sino que era el Presidente o la Presidenta de la Nación la que definía cuándo, dónde y cómo cobraban los jubilados en este país. Por eso nosotros decimos que ustedes no solamente le están metiendo la mano, le están llevando la billetera a los jubilados en este país, señor Presidente. Y no hemos escuchado, no hemos escuchado siquiera del oficialismo un pedido de disculpas o un reconocimiento de aquella equivocación. Y nos traen, señor Presidente, a los empujones a esta sesión. En una sesión express, en donde vamos a tratar en 48 horas más de 85 artículos que conceden 11 facultades extraordinarias. ¿Qué supone la delegación de facultades y superpoderes que tiene este Congreso de la Nación? Sin siquiera, señor Presidente, cumplir con una ley que este Congreso votó y que este presupuesto y esta ley de superpoderes vaya a la oficina de presupuesto para que haga las estimaciones respecto del costo y respecto de las estimaciones presupuestarias de la ley. Pero ¿sabe por qué no lo hacen, señor Presidente? Porque cualquier estudio técnico hubiese desnudado y hubiese sincerado que esta ley se trata de un formidable ajuste fiscal y que tiene una clara finalidad recaudatoria. Por eso necesitan un tratamiento rápido y por eso la denominan con un título grandilocuente y épico Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Deberían llamarla por su nombre. Deberían decir que es una ley de ajuste, de evaluación y superpoderes para concretarlo. No empezaron bien, señor Presidente. Empezaron esta gestión cerrando la puerta, apagando la luz y tirando la llave del Congreso de la Nación. Y cuando asumió el señor Presidente, convocó al diálogo, convocó a cerrar la grieta, convocó a eliminar las divisiones, pues mal se puede, señor Presidente, cerrar la grieta cuando se amordaza el Congreso de la Nación. Todos sabemos lo que sucede en la Argentina cuando se sancionan leyes de emergencia. Se dictan por un año, pero vienen y se van como mínimo cuando ya tienen edad para votar como ocurrió con la última ley de emergencia que duró 16 años en la República Argentina. Cuando nos tocaba hacer oposición allá por el 2013, 2014, decíamos que el Congreso de la Nación se había transformado en una escribanía del Poder Ejecutivo Nacional porque dábamos nuestros discursos apasionados, con vemencia, pero no lográbamos modificar una sola coma de los proyectos oficiales. Pues ni siquiera eso va a ser el Congreso de la Nación, señor Presidente, porque de aprobarse esta ley ni siquiera vamos a certificar las medidas que este Congreso le está concediendo como facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Voy a concluir diciendo, señor Presidente, que desde la oposición vamos a oponernos a cualquier intento de restablecer los superpoderes en la República Argentina. Las crisis en nuestro país parieron emergencias y las emergencias nos embarazaron de nuevas crisis porque añadieron debilidad institucional a la fragilidad económica. La emergencia, señor Presidente, es enemiga de la República porque concentra poder, porque se delegan facultades y porque se flexibilizan controles. Yo no sé quién les reclama esta ley, si es algún organismo internacional, si es su electorado o si es parte del relato... Su tiempo, diputado. Termino con esto, señor Presidente. Termino con esto. Le di un minuto y medio al diputado preopinante. Pido que me dé el mismo tiempo. Lo que sí dice, señor Presidente, es que las personas que confiaron en nosotros, el 41% que confía en nosotros, nos reclama que existan más instituciones, que haya más federalismo, que haya menos discrecionalidad, que quieren más transparencia y que quieren más República. Y eso le aseguro, señor Presidente, que esta ley no lo garantiza. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.